Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el germano finés Nico Rosberg, como sabemos campeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 1016 porque Nico Rosberg revela su favorito para el título entre el holandés Max Verstappen y el inglés Lewis Hamilton y bueno, como sabemos el germano finés campeón de la temporada 2016 Fórmula 1 piensa que la emoción llegará viva hasta la última competencia de la actual temporada 1021 de la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno si hay que mirar cómo sucedieron los acontecimientos recientes de la Fórmula 1 desde que comenzó la era híbrida el germano finés Nico Rosberg fue el único corredor capaz de ganarle un campeonato a Lewis Hamilton algo que podría volver a pasar en esta actual temporada 2021 si finalmente Max Verstappen mantiene la ventaja que ahora mismo tiene bueno, en estos instantes y luego de su última victoria en el reciente Gran Premio Estados Unidos el holandés Max Verstappen lidera el campeonato de pilotos de la máxima categoría con una ventaja de 12 puntos respecto al inglés Lewis Hamilton una ventaja que aún no significa nada si algo se ha aprendido esta actual temporada que aquí todo podría pasar bueno, hablando acerca de la mencionada batalla Nico Rosberg reconoció para el medio Sky Sport que aunque en este instante la ventaja de este Verstappen su favorito continúa siendo su ex compañero de escudería en Mercedes Benz y también dijo esto todavía me inclino por Lewis Hamilton por su experiencia porque normalmente al final siempre acaba ganando es muy difícil derrotarle de alguna manera creo que todavía puede ganar este título bueno, una vez mencionado eso el Germano Fines aseguró que la lucha será vibrante seguramente hasta la última competencia de la temporada que será el Gran Premio Abu Dhabi y también dijo esto los coches y los pilotos están al mismo nivel creo que están compitiendo en un campeonato separado respecto al resto de la parrilla nadie puede seguirles el ritmo las últimas carreras serán muy reñidas y emocionantes creo que van a pasar varias cosas interesantes bueno, tirando de antecedentes la actual temporada parece imposible realizar un cálculo sobre cómo podría terminar el campeonato de esta temporada 2021 porque a pesar de que solamente quedan 5 grandes premios los cuales son México, Brasil, Qatar, Arabia Saudí y Abu Dhabi tanto la escudería Red Bull como la escudería Mercedes Benz demostraron que pueden ganar y dar la sorpresa en trazados que al principio eran o son menos beneficiosos para ellos mismos y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao